¡Gracias por ver el video! 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 María, ¿sabías que sobre el agua tú bebé caminaría? María, ¿sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría? Cuéntame si sabías que el niño que nació te trajo nueva vida Fue Dios quien lo entregó María sabías que tu bebé al cielo vista le daría María sabías que la tormenta con su mano calmaría Cuéntame si sabías que el cielo caminó al besar a tu pequeño besando estás a Dios María sabías que María sabías que El ciego verá El sol doirá Y el muerto vivirá El mundo con su boca al cordero alabará María sabías que tu bebé es Señor de toda la creación María sabías que algún día regirá cada nación Cuéntame si sabías que el cordero es de Dios El niño que sostienes es el grande sol María sabías que 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 Bien entendió lo que el ángel le había dicho Y fue en ese momento a contarle a su prometido José Los dos estaban muy contentos Y es por eso que no iban solos al empadronamiento Ya iba Jesús con ellos Así que hicieron sus maletas y se fueron rumbo a Belén Los ángeles también fueron a dar la increíble noticia a los pastores Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad Van a ser el Salvador en un pesebre en Belén Al escuchar la gran noticia La que habían esperado por tanto tiempo Se fueron a Belén porque querían adorar al Hijo de Dios El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Traen regalos en su humilde zurrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El Redentor Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, roopopompón En honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor que yo te pueda ofrecer Tu acento es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me vio tocando ante Él Él me sonrió Hijo en un tuned Amén 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 Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a seguir leyendo la historia A ver, ¿a dónde me quedé? Ah, sí, aquí Pues después de un largo viaje, por fin María y José llegaron a Belén Pero había muchísima gente por el empadronamiento Buscaron y buscaron dónde pasar la noche, pero no encontraron ningún lugar donde dormir ¿Qué no tenía nervio en vía, abuela? Ay, es que no tenían wifi, mijito Ah, con razón Y entonces, ¿dónde durmieron, abuela? Bueno, pues al no encontrar una posada, José le pidió a un señor pasar la noche en un establo Donde dormían los animales Cuando de pronto, lo extraordinario sucedió Jesús nació y acostado fue en un pesebre Esa noche fue la noche más clara Alumbrada por una estrella que llenaba de esperanza y paz a toda la humanidad Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme de redor Entre los astros que esparcen su luz Brilla anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Oh, noche de paz Oh, noche de paz Noche de amor Jesús nace en un portal Llene la tierra la paz del Señor Llene las almas la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz, noche de amor 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 Que sufre desterrado aquí Y espera al hijo de David Alégrate oh Israel Vendrá, vendrá Emanuel Vendrá, vendrá Emanuel Oh ven, oh ven tu aurora celestial Alúmbranos con tu verdad Disipa toda oscuridad Y danos días de solas Alégrate oh Israel Vendrá, vendrá Emanuel Vendrá, vendrá Emanuel Alégrate en el Señor Que pronto nacerá El Rey y Salvador Ten fe y anímate en el Su auxilio viene ya Su nombre santo es Alégrate en el Señor Que pronto nacerá El Rey y Salvador Ten fe y anímate en el Su auxilio viene ya Su nombre santo es Alégrate oh Israel Vendrá, vendrá, vendrá Emanuel Vendrá, vendrá Emanuel Alégrate en el Señor Que pronto nacerá El Rey y Salvador Ten fe y anímate en Él Su auxilio viene ya Su nombre santo es Su nombre santo es Su nombre santo es Wow y ahí nació Jesús Si lo pueden creer Aquel que vino a dar salvación y ser príncipe de paz El Hijo de Dios nació en el lugar menos esperado por todos Pero el más indicado para el comienzo de su historia de salvación El Hijo de Dios nació en el lugar más Oh holy night He appeared and the soul felt its word A thrill of hope The weary world rejoices For yonder breaks A new and glorious morn Fall on your knees Oh hear the angels' voices Oh night divine Oh night Oh night When Christ was born Oh night divine Oh night divine Oh night divine Truly He taught us Life is our brother Life is our brother And in His name All oppression shall cease Sweet hymns Sweet hymns of joy In grateful chorus Raise we Let all within us Raise His holy name Christ is the Lord And we shall ever praise Him His power and glory Evermore proclaim Evermore proclaim Oh night divine Oh night Oh night When Christ was born When Christ was born When Christ was born Fall on your knees Fall on your knees Give Him the glory Fall on your knees Jesus is worthy God Oh praises Father Oh praises Oh night Divine Divine Oh Bite When Christ was born Oh解 Oh night When Christ was born Oh night Oh night Divine Oh night ICK All night when Christ was born. 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 King of humility was born. He conquered us. His name is Prince. King of humility was born. King of humility was born. King of humility was born. Nació el Salvador, la fuente de amor. Jesús cambió la historia desde el día en que Él nació. Nació el Salvador, la fuente de amor. Merecedor de gloria y honor, Él nació. Noche de amor. Un niño nació. Rey vestido de humildad. Nació el Salvador, la fuente de amor. Jesús cambió la historia desde el día en que Él nació. Nació el Salvador, la fuente de amor. Merecedor de gloria y honor, Él nació. Nació, nació el Salvador. Nació el Salvador, la fuente de gloria y honor, la fuente de gloria y honor. Nació el Salvador, la fuente de gloria y honor, Él nació. Nació el Salvador, la fuente de gloria y honor, Él nació. Nació el Salvador, la fuente de gloria y honor, Él nació. Nació el Salvador, el Santo, Él nació. De eso se trata la Navidad Un niño precioso nos nace en Belén Su rostro es hermoso Su nombre Manuel Él viene a salvarnos de nuestro dolor Él viene a mostrarnos de Dios el amor Cunita sencilla la madre arregló En un pesebrillo de pobre mesón Le besa, le acuna, le canta su amor Y sabe que el niño es hijo de Dios Muy pobre, muy pobre parece el lugar Mas hay un tesoro que no tiene igual Hay gozo, esperanza, hay fe y hay piedad Y el niño es la vida, la luz, la verdad El niño es el hijo eterno de Dios Del hombre que cree será el Salvador Por eso ha dejado su trono de luz Por eso nos brinda su paz y salud Que bella es la historia de la Navidad Del niño que nace en Belén de Judá Le doy mi cariño y todo mi amor Y quiero que sea mi Rey y Señor Familia te invitamos a ponerte de pie Vamos a cerrar agradeciendo a Jesús Agradeciendo a Dios por su nacimiento Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz, y paz, y paz, y paz Cantaré 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 Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. ¡Gracias! 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 Rey Y familia déjame hacer una oración Pon tu mano en tu corazón Concluyan Hablando de que Jesús Es la Navidad Él es el que nació, Él es el Salvador Y la pregunta es Si es tu Rey Y tu Señor En nuestro corazón hay un trono Diseñado Para que el Rey Verdadero Jesucristo Reine Gobierne Y traiga esa paz Vamos a orar Señor Invítalo a tu corazón, dile Jesús Sé tú mi Rey Señor Yo entiendo Que tú eres el plan de Dios Para mi vida Tú eres mi Salvador, tú eres mi paz Tú eres el único Que puede darme Vida eterna, tú eres el camino La vida y la verdad Y Jesucristo a ti te nombro El Señor Y Rey de mi vida Hoy y siempre Amén Y déjame orar por ti Un aplauso a Dios Y déjame hacer una oración por ti Y por tu familia En esta Navidad Porque yo le pido a Dios Que esta Navidad sea muy especial Quizás has tenido Navidades muy especiales O no Pero esta que sea diferente Que Jesucristo esté en el centro Señor yo bendigo a cada persona aquí Presente y cada familia representada Y yo te pido Padre Que tú los visites en esta Navidad Que pongas un ambiente El ambiente del cielo en sus casas Señor que desciendas así como hace dos mil años A ese lugar ahí en Belén Señor manda tus ángeles Manda tu vida Manda tu presencia Y cambia el ambiente de la Navidad Señor donde hay oscuridad Trae luz Donde hay falta de paz Que tu paz Que sobrepasa todo entendimiento reine Señor donde hay conflicto Que haya claridad Ven y visita Cada familia En esta Navidad Te lo pedimos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Un aplauso a Dios Y familia te voy a pedir Que le des un aplauso Que le des un aplauso A todos estos jóvenes Todos estos niños Que padre verdad No los trajimos de Nueva York O de Estocolmo O sea ellos nacieron aquí En esta iglesia Los músicos Los niños Todos están aquí Y le echaron muchísimas ganas Y verdad que los bendecimos Yo quiero que extiendas tus manos Hacia ellos Y hacia los niños Y hacia sus papás Que también le echaron muchas ganas Y vamos a bendecirlos Señor te damos gracias Padre Por estos hijos tuyos Señor que han dedicado Todo este tiempo a prepararse Señor gracias por ese don Que has puesto en ellos De acuerdo a su llamado Y su propósito Señor te pedimos que tú Les añadas Les recompenses Todo este esfuerzo Padre Los bendecimos Y declaramos Señor Que ellos usarán Su carácter Y su don en conjunto Para predicar las buenas Nuevas Señor Darles canciones Darles música Darles danza Darles palabra Darles poemas Darles poesía Señor Para poder hablar De ti Aquí y en todo el mundo Hoy los bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Darles un aplauso más Que padre Y familia Estamos terminando Pero déjame darte unos anuncios De hoy en ocho Tenemos la tradicional Encendida de velas Si ya has venido Yo sé que no te la vas a perder Pero si nunca has experimentado Una encendida de velas Aquí en Iglesia Paz Vente el domingo A las doce O a la una y media Va a estar bien bien interesante Es un momento De luz Es un momento De mucha alegría Entonces no te lo pierdas Y también te recuerdo Tenemos el Fonday Sunday Entonces vamos a convivir Un momento allá Y sin más familia Estamos despedidos Dios te bendice ¡Gracias! 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 Check those bells We're rocking the jingle bells We're dancing We're dancing We're frosty air